Música Después de 24 horas desde que salí del hotel acabo de llegar a Madrid voy directo a San Martín a coger un tren a ver si sabéis cuál es el destino y bueno, por 5 minutillos no me ha dado tiempo a coger el tren anterior pero me voy directa como ya sabréis a Alicante a ver a mi pequeño que tengo muchísimas ganas así que nada, ya estoy por aquí a la guerra Creo que la base de la educación sexual está en casa en las familias y luego en los lugares en los que nuestros hijos pasan 8 horas al día en el colegio los jóvenes ahora tienen mogollón de información muchísima información pero eso no quiere decir que la información sea buena porque la información a chorro gordo hace que realmente tengas un batiburrillo en la cabeza lo quieres probar todo piensas que la sexualidad haces otra cosa ahora el porno bueno, ya sabemos lo que es el porno y lo que está generando a nivel cerebral hay estudios como afecta a nivel cerebral etcétera en gente muy joven y bueno, pues lo veo ahora mismo veo como unos tiempos un poco feunos en torno al tema de la educación sexual mira, hemos llegado a y media a la estación de Alicantre se han tenido 8 minutos ahí parados y estaba toda nerviosa porque me muero de ganas ya por salir y verle a mi familia también evidentemente pero es que van a hacer 3 semanas y media que no vean así que imaginaos estoy emocionando ya estoy viendo a mi padre pero como hago está medio cieguillo y medio sordillo no me ve hola mi amor ven aquí comida hola cariño mi amigo jajaja ay, cuánto tiempo hola mi amor oye ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay hola mi amor ah, la quería jajajaja hola mi chico ay, un montón, eh Hola 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 Estoy contento Más contenta estoy yo Más contenta estoy yo Hola mi amor Creo que la base de la educación sexual está en casa en las familias y luego en los lugares en los que nuestros hijos pasan 8 horas al día en el colegio los jóvenes ahora tienen mogollón de información muchísima información pero eso no quiere decir que la información sea buena porque la información a chorro gordo hace que realmente tengas un batiburrillo en la cabeza es lo quieres probar todo piensas que la sexualidad es otra cosa bueno ya sabemos lo que es el porno y lo que está generando